El campo La naturaleza ¿Estás cansado de no saber en dónde vivir? Aquí te tengo la solución Fema Está aquí Está aquí Fema Está aquí ¿Cómo están todos? En esta bonita noche romántica Aquí estamos con mi esposa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Youtube! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos en esta bonita noche! Estamos aquí en Puliacán, Sinaloa ¡No olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Dale like! ¡Manita arriba! ¡Dale like! ¡A continuación! ¡Les dejaremos una imagen aquí! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A continuación! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! como tú me estás subiendo el beco es imagen hasta la próxima nos vemos en el próximo episodio hasta pronto amigos